En realidad a todos nos sirve en esta situación que estamos pasando, la crisis, realmente el precio es excelente. Tenemos una alternativa por lo menos. Sí sirve para lo que estamos pasando, el frío y todo esto. Sí, el plan hogar nos sirve, por lo menos, un poco más económico. Nosotros venimos acá porque sale más económico.